Música Amiguitos y amiguitas, hoy os traemos una nueva receta, trenza de chocolate y para eso necesitamos un hojaldre especial para tarta y repostería una tableta de chocolate, frutos secos yo he elegido nueces y almendras pero podéis elegir el que más os guste y un huevo para bañarlo por encima precalentamos el horno a 190 grados por arriba y por abajo empezamos machacando las nueces tampoco hace falta triturarlas, simplemente es hacerla en trocitos más pequeños para que cuando luego lo echemos por encima de nuestra trenza quede un sabor más crujiente estiramos la masa de hojaldre colocamos la tableta de chocolate justo en el centro y a cada lado vamos haciendo cortes que coincidan de un lado a otro para luego poder hacer la trenza y vamos montando una tira de cada lado vamos intercalando, procurando pegarlo siempre a la tableta de chocolate para que no se escape y cerrándolo bien por arriba y por abajo ahora es el momento de batir el huevo y lo echaremos por encima de nuestra trenza para que se dore y tenga un tono brillante y apetitoso y le damos bien por todos los lados esto se hace solo con la yema y adornamos con frutos secos por encima y vamos al horno tiene que estar a 190 grados por arriba y por abajo hasta que veáis que va cogiendo color doradito ya veis que receta tan sencilla, vale para desayunar, merendar o de tarta de cumple y me acaban de contar un chiste ¿sabéis por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? porque Sylvester es talón un besito fuerte, suscribiros al canal y dadle a like si os ha gustado ¡hasta pronto!